Sion, Farruko This is Down to Ramex Si no está brutal Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Como pegan, como money, money Porque tú eres así Loquito me tienes a mí Loquito me tienes a mí Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Así me tienes como un enfermo Y nuevamente te tengo Y si te gusta el reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Como animales Como animales Imaginando Sexy baila y me deja con la escala Yo hoy estoy Imaginando Sexy baila y me deja con la escala Con el pompón del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo, no te hagan la loca Sexy baila Lo que sea ¡Súma y anda! Ven, vamos Temprano Calor humano Anda coño del loco cuando el pulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de pisarte la boca Más allá de dar un par de goma Tú haces que me lleve la noche En la cama me ajota ¿Cuánto te pareces así? ¡Como te pareces así! ¡Como te pareces así! ¡Como te pareces así! ¡Como te brilla la piel! Sigue así que me estás descontrolando ¡Crociera! ¡Crociera! Tú andas sola También ando solo Porca de gozotora Olvida el protocolo Y deja la maldad Salir Me gusta tanto que si me dejas bailo contigo Hasta morir ¡Como dices! Y yo estoy aquí sediento ahí loco ¡Por tenerte! Y tu boca me llaman Me pide que te beses Tú eres la única que me hace mover mi naranja Usted se suelta el pelo cuando baila ¡Eh! Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos todos ¡Como animales, mami, no pares! ¡Como animales! ¡One, two, three, let's go! Let's go Trot, trot, trot Trot, trot, trot Trot, trot, trot ¡Gracias, trot, trot, trot! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Mirajín! ¡Muchas gracias, Mirajín! ¡Brutal! ¡Muchas gracias, Mirajín! ¡Nikki Jam! ¡Que dio palo que diga! ¡Mi hermano! ¡Faroichi! ¡Jay Day! ¡Farruco! ¡Jay Bowie! ¡La familia! ¡Con el abullo! ¡Energía! ¡Como! ¡Como!